Había una vez una reina que tuvo un hijo tan feo que llegó a dudar de su humanidad. Pero su hada madrina le aseguró que a cambio tendría mucha sabiduría y que incluso podría transmitirla a quien amara siendo mayor. El pequeño bebé vino al mundo con un lindo copete en la cabeza, por lo que fue llamado Riquete el del copete. Años más tarde, una reina vecina daría a luz dos hijas. La mayor era bellísima, pero la misma hada auguró su torpeza. Tiempo después, la linda joven al pasear por el bosque, triste por ser tan incapaz, vio a un hombrecillo muy feo. Soy el príncipe Riquete el del copete. Le dijo, y te he amado siempre. Alégrate, pues mi hada me dio el don de la sabiduría. Sé mi esposa y la tendrás. Esperaré tu decisión un año. Y ella aceptó sin dudarlo. Fue así que ella adquirió sabiduría. Su padre, el rey, le pedía consejos y muchos nobles, ricos y apuestos, querían desposarla. Pero a nadie aceptó. Un día, en el bosque, vio unos duendes que alistaban la gran boda del príncipe Riquete. Ahí reparó que ese día se cumplía el plazo que ellos se dieron. Pero al decirle que aún tenía dudas, Riquete montó en cólera. ¿Acaso no cumplí? Dijo él. ¿O además de ser feo, otra cosa te molesta? Quiereme, pues el hada me dijo que sólo tú puedes dar belleza. Sí, es así. Dijo ella. Quiero que seas el más bello. Y Riquete asomó como un hermoso príncipe. Dicen que el amor fue el autor del hechizo, pues sólo ella lo veía diferente. Así llegaron al altar, el rey abrazó a su yerno y los duendecillos atendieron a todos los invitados con gran dicha. Y ellos fueron muy felices para siempre. Y colorín colorado, esta bella historia ha terminado.